Ahora tiene la maduración justa para estar acá, en este momento. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de ustedes? Porque yo no conozco de baile. ¿Cómo se dieron cuenta de que la... En el último casting que hizo, la elegimos para que esté de partener. Antes había sido Chica Show Match. En el 2018. En el 2018 y después, claramente... ¿Usted ya le había visto algo o ahí no había descubierto nada en ella? Sí, claro. Pasa que recién empezaba. Hay como un proceso hasta llegar partener. Y este es el momento justo para que ella... Hoy dieron en la tecla, tal cual. ¡Es la guitarra! Perfecto, señores. Atención. Bueno, señores. Hasta acá. Falta el bordo de Glicer. Muy bien, ¿eh? Sí, eso, el caño... O sea, el pole dance acrobático a mí me gusta mucho cuando sucede la adrenalina. Digo, es diferente al exótico. Acá estuvo el acrobático y lo sentimos. Y la coreo fue de menos a más. Eso está buenísimo. Augusto, tenés una fuerza. Eso ayudó. Tenés elasticidad para ser hombre. Así que no tengo nada más que decirles, chicos. ¡Señores! ¡Bien! Mirá. Mirá, mirá, mirá. Sacale una foto. Mirá. ¡Tres dieces ahí! No, no. Yo voy a sacar una foto, por favor. Déjeme sacar una foto ahí, por favor. Votación de la señora Jimena Varón. Me te ayuda a sacar la foto de los tres dieces. Bueno, Agus Fiore, Mati. Este equipo es tremendo. Con eso, las expectativas. Primero aclarar, porque viste que hoy no se puede decir nada, que yo sé que el pole dance no tiene que ser exótico ni hot. Está clarísimo, porque ahora tenemos piquete de pole dancers también. También, yo hablé de un gusto personal. A mí me gusta que me pase algo así caliente, que no tiene que ser ni sexual ni nada. No, pero ayer, por ejemplo, una cosa. Ayer el pole dance que hizo Debbie, realmente tuvo una cosa más hot que los pole dance que estaban acá. Y está muy bueno, excelente también. Sí, muy bien. Por eso es un gusto personal. A mí es lo que me gusta que me suceda con esto que pasó esta noche. Agus, bueno, Fiore, vos sos una bestia. Es una cosa increíble. Y te voy a decir algo de mi lugar de actriz. No solo sos una excelente bailarina y acróbata, sino que tenés un acting espectacular. En tu cara están pasando muchísimas cosas. No es solamente físico lo que traes acá. Sos como una pantera. Cómo lo mirás a Agus, las caras que haces, tu intensidad. Sos muy sexy, muy intensa. Y vos, Agus, al tener esta bomba al lado, tenés ese desafío porque tenés que estar a la altura y podrías quedar muy expuesto también. Y estás siendo un compañero espectacular. Estuviste increíble, Agus. Valoro mucho que venís acá lastimado, no como algunos de otros compañeros tuyos. Así que lo valoro muchísimo. Lo que hicieron es hermoso. Y la confianza, chicos, saliendo un poco del chiste de la pareja. Se nota que como equipo fuera de si están o no están juntos, hay una confianza ciega. Lo que hiciste, Fiore, al final de decir voy y lanzarte, es que ustedes están trabajando juntos muchísimo y hay una confianza de equipo fundamental para estar en este certamen y para que les vaya bien. Agus, no me suelta ni loco. Yo sé que me tiro de cabeza de arriba y me agarra. Qué lindo. Perfecto. Nada, mi nota es secreta, pero los felicito. Muy bien, señores. Ahí está el voto secreto de la señora Jimena Barón. Votación final del señor Hernán Piquín. Bienvenidos al piso, chicos. Realmente es hermoso cuando vemos cosas que están bien hechas y no podemos decir nada. Hubo conexión, sensualidad, lucimiento de los dos, muy parejo los dos, hubo coordinación. Y se nota que, Fiorella, que amás lo que haces. Se nota porque lo disfrutás desde que están concentrados los dos y realmente eso, para que suceda eso, tiene que haber esta conexión de confianza y es lo que veo en esta pareja. Totalmente uno confía en el otro y eso es muy bueno y realmente los felicito. Mi nota es... El voto del señor Hernán Piquín es un... ¡10!